Vamos, Lalo, ¿tienes ahí el explicativo? Bienvenidos a Emociones Enormes. Ustedes tendrán una conversación normal, pero cada que escuchen la campana, les daremos una emoción o situación que deberán actuar mientras continúan la plática. ¡Buena suerte! Para ser claros, Lalo nos dice la emoción, tú y yo estamos platicando, hay que hacer una plática real, de lo que nos está pasando aquí, de este entorno. Lalo nos dice la emoción y nos metemos en personaje, hermano. Por ejemplo, si dice temerosos, pero sin irnos al mundo de fantasía y meternos al miedo. Nos quedamos aquí, pero con esa emoción. Venga, vamos con la primera. Ustedes pueden, chicos. ¿Queda bien? La primera es ¿Queda bien? Qué bueno que viniste. De verdad, un gustazo, tal vez un honor. El gusto es todo mío. El momento que tú vengas, me levanta el programa. No, vato, no. Es que la estás rompiendo, hermano. La estás rompiendo. No, fíjate que, fíjate que, este... No, no te fijo, o sea, no te voy a dejar hablar, porque la verdad tú eres el éxito de esto. Estoy así de que me estoy orgasmeando de estar aquí. Sí, ¿verdad? Tienes idea, pero es que tú eres... ¿De cómo? Güey, por favor. Tú traes la... Tienes el... Excitado y asustado. O sea, güey, mira, como que yo... Ay, no. Yo lo que digo es... Déjame ver. Yo lo que digo es, hace ratillo fui por unos taquillos. ¿Sí? Y esos taquillos... Perdón, es que me asusta, güey. Me asusta, pero... ¿Cómo? Era uno de esos de la Siberia. Ay, no, hombre, güey. Y este... Ay, me puso el chilito así del escabeche, pero no, espérame, güey, espérame, güey. Sí, pero sana distancia, güey. Acuérdate de la sana distancia porque... Pero sana porque... Luego uno se va, güey. Un enfermo contigo, un enfermo. Un enfermo. Sospechoso de todo. Pero, pues eran unos... ¿Por dónde dices que... ¿Quién tiene todo? No, mira, a mí me... A ver, ¿tú dónde estás? ¿Por qué preguntas? Pero a ver, ¿por qué viniste, güey? Yo vine porque... Porque dije, mira, es una oportunidad... ¿Cuál es tu intención? Mira, güey, la neta, la cosa está así, güey. Yo no sé, yo no sé por qué me invitaste, güey. O sea, ¿qué responde tu presencia aquí? O sea, ¿es para bien o para mal? O sea, ¿qué traes? No, 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 por eso, por eso, güey. ¿Y por qué me estaba viendo así hace rato, güey? O sea, no entiendo. La verdad es que... Porque aquí fuera antes de empezar esta sección. La verdad es que se te ve chill. A punto de llorar. Se te ve chill el paquetón, güey. Por eso estaba yo aquí. Bueno, es que te digo, güey, te invito y me llena todo el joven, güey, porque me da... Dame unos segundos. Eh... Gracias por la invitación, güey. Yo sé lo que te digo, cabrón. También chidas. Están bien chidas tus pantuflas, güey. Cabrón, me encanta. O sea... Y ese tatuaje lo puedes enseñar. Es de un control de PlayStation. Es un control. Está genial. Obsesionado con las apuestas clandestinas. ¿Quién ganó a esa paliza? ¿Cuánto más? Al chile, güey. Al chile. Te apuesto el triple de lo que tú digas ahorita, güey, que va a ganar el güey que no lamentaba un plato. ¿Pero de qué eres? ¿De dados o de blackjack? Yo soy de buenos chistes, güey. Y ese vato, yo apuesto. Con un lugar de gallos, tú tienes idea. Les pongo una navaja y empieza la sangre con todo, güey, y le metemos pesado. ¿Cuánto apuestas? ¿Cuál es tu gallo? Es más, no te atreves a ir. Te doy dos 500 a que no vas. Tú no eres de los que van. Vato, tú no tienes idea. No tienes idea. Yo voy por el... Blanco y negro. Siempre soy blanco y negro. No trae dinero. ¿Qué? Ahora vas con Daniel. Vas con Daniel. Con Daniel. Mira. Oye, qué bien, Luqui. Oye, me da mucho gusto que estés aquí porque... Ahora sí. Entonces, te quería preguntar, ¿traes 50 pesillos, güey? ¡Ay! Es que me pude que paga el asesoramiento de los que cobran. No, sí, sí, güey. Aquí no pagan. Aquí te dan por cuadros. Ahorita le pregunto al meme, güey, porque yo, o sea, sí te los puedo prestar, pero tengo que ir al cajero, güey, porque haz de cuenta que tengo una cuenta. Pero ahí ráscale, güey, lo que traigas. Lo que pasa es que es una cuenta de ahorros, güey. Lo tengo que pasar a la de débito, güey. ¡Ah, no! ¡Qué molesto! ¿Te puedo pasar mi cuenta? ¿Me estás viendo ese celular? Pero sí te lo presto. Nada más déjame hablar con el meme, güey. Una tensión sexual. Y aparte... Güey, tienes una peca abajo del labio. ¡Ay, Dios mío! Dios mío. ¡Ay! Vamos porque muerdo, ¿eh? ¡Ay! Y no ha sonado. Oye, ¿también ha hecho tu tatuaje también? ¿También ha hecho tu tatuaje? Tienes las manos bien suavecitos. ¡Cáme contigo! Tienes bien frías. A ver, pausa, pausa. ¿Podemos? Oye, ya toquen la campana. Es demasiado tensión. Es demasiado tensión ya. Lo que sigue, les parece si Trix y Melisa, ya saben, soy un morboso, perdón. Se va, va, va. ¿Se podrían poner juntas? Sí, a ver. Sí, a ver, lo que tú digas. Ahí va. Es que me da pa' las de la noche. ¿Cómo ves? A ver. ¿A quién me da pa' las de la noche? No te digo. A ver, pónganse ahí. A ver, vamos a ver. Ay, Melisa. Perdón. Se asoman los televidentes. Se van a asomar los televidentes. Ponga la categoría anterior. Asoma el rating. Pon la categoría anterior, sí. Por favor, por favor. No, la que sigue. La categoría anterior. Fácilmente impresionable. Ay, no. Tus tatuajes, Nuevo León. Te encanta Nuevo León. No, tu sonora hermosa. Sí, no. Increíble. Sí, me encanta. No, no, no. No, no, no hables. Es que no se falta que... No lo toques, no lo toques. Increíble. Ah, los malas vibras, ¿verdad? Sí, sí. Oye, ¿cuánto tenías en la tele? Ah, cómo... No, es cierto. No, sí, sí. Está bien. Sí, está bien. A ver, a ver. Huele a flatulencia. Ay, como que Melisa huele como que a... Como que a huevo, ¿no? Como que huele a huevo. ¿Qué pasó? Ah, tú hueles a huevo. ¿Hace cuánto no te bañas? Yo me bañé hoy, ¿y tú? ¿Hace cuánto que no te bañas? Oye, como que ahí traes una pelusa. Ha de ser una pelusa. Huele, huele. A ver. Hombre, mija. Se ve que no te has bañado. ¿Su equipo acaba de quedar campeón? ¿Mi equipo? ¿Mi equipo acaba de... No, eso no. Aquí no sabes lo que acaba de pasar. No, no se trata de leer eso. No, eso no pasa, no me lo van a creer. Mi equipo acaba de... Ah, venga, 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 venga. Venga, venga. Sí. ¿Qué onda, Trixi? Sí, tú, tú. Ven, acércate, hermosa. Melisa está bien. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? No, bien. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? Me encanta tu collar. Se ve que es muy brillante. Muy, muy brillante. Velo bien, velo más de cerca si quieres. Sí, lo veo muy de cerca. Está muy cerca de mí. No te pongas nerviosa. No, no, no estoy nerviosa realmente. O sea, puedes apreciarlo bien, la medallita que tengo. Sí, creo que hay más tensión fuera de cámara. Sí, la puedo tocar, no hay ningún problema. Claro. La puedes oler incluso. Ok, déjamela, huelo, me encanta. Oh, flores. Huele a flores. A ver, había más tensión fuera de cámara. Ya tengo para la madrugada. Material mental. Material didáctico mental. Fotografías mentales, mi querido Luiki Weiss.